Oh, creo que tu nombre es Darth Vader. Me presento, soy el Mandaloriano. Hola, Mandaloriano. Oh, vengo aquí para detenerte. Me han hablado mucho de ti. Tú eres Darth Vader. Así es, yo soy Darth Vader. Hoy vamos a pelear. ¿Por qué? Tú eres el malo. Yo soy el bueno, estoy tratando de proteger a Baby Yoda. Y tú quieres protegerlo también, ¿verdad? Claro que sí. Nos protegeremos juntos. No. No, nunca me aniré a ti. ¡No! ¿Qué me hicieres hacer con la espada? Te voy a sangrar hasta que mueras. Estás derrotando. ¿Y eso por qué? Porque te he vencido. Ay, no me voy a dejar aquí. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque quiero acabar con todos ustedes. ¿Yo ya Darth Vader y ahora? Claro que sí. Él va a ser el primero. No, no vas a atacar al bebé. ¡Defiéndete entonces! Nos volveremos a ver, Darth Vader. Así que te despido. ¡Siempre te estaré esperando! ¿Cómo que te vas a subir a ese carro? Es que tengo que partir de aquí. Bueno. Adiós Darth Vader. Nos vamos a ver otra vez. Ya te dije que te estaré esperando. ¡Nos volveremos a ver! Nos volveremos a ver. ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse al canal de Danny Cabrio! ¿Verdad que... ¿Soy Darth Vader? ¡Sí, Mandalorianos! ¡Suscríbanse al canal de Danny Cabrio! ¡Hola! ¡Soy Baby Yoda! ¡Suscríbanse al canal! ¡Soy yo, Harry Potter! ¡También suscríbanse al canal! ¡Soy Juan el Taquero! ¡Suscríbanse al canal de Danny Cabrio! ¡Estoy preparando taquitos! Así que... ¡Adiós! ¡Síganlo!